amigos tenemos tienda semanal de gilio 2 comenzamos con los hermanos de hermanos y a la que venimos rápido el poder de ser pero leo chicos 800 sport chicos como solar hacen hacen danza y chicos de aves debemos de repito más rápido para que lo puedan ver chicos vemos y hay agua hay agua hay aguas chicos la tienda semanal bueno ya en sus casas yo quiero ver qué lleva conlleva aquí tenemos de ley lo más lo que tarda mucho en cargarlas con la neta la neta es tardar mucho las cosas en 2200 de tanque esto es un aspecto de vehículos y en la tienda mirando más a ir a decir en la tienda si acuerda la semana pasada o antes de esto todavía cuentos aspectos chicos de recubrimiento de armadura chicos de todo esto de cada aspecto claramente y bueno estaba pensando si voy llegando de viaje y la verdad pues pero bueno ahí sus casas chicas vale pasito let's go jeje lo que pasa 2 y y